¡Cappy Love Intuitiva! En donde estaré observando tus energías versus las energías de tu persona de interés. Vamos a ver qué energía te une, qué energía te divide y qué podría estar manifestándose entre ambos en un futuro cercano. Muy bien. Te invito, querido Sagitario, a que, como siempre, tomes aquello que te pertenezca y lo demás se lo devuelvas al universo, siempre recordando que esa es una lectura colectiva. No todos los mensajes conectarán contigo siempre o al mismo tiempo, así que sé receptivo, sé receptiva. Esta lectura no tiene fecha específica, así que si te has visto o si estás siendo guiada a ver esta lectura, este video, el día de hoy o la noche de hoy, pues abre tu corazón para recibir el mensaje divino. Esta lectura va a ser en tu signo en Sol, Luna, Ascendente o Venus, querido Sagitario. Vamos a comenzar con tus energías. Vamos a ver cómo te has sentido en cuanto a esta conexión que tienes con esta persona en específica. Yo veo aquí definitivamente un despertar. Yo, querido Sagitario, siento profundamente que muy pronto estás sintiéndote con aquella energía muy determinante. Déjame decirte, es una energía de mucha motivación. Motivación a mantener la paz. Motivación a mantenerte esperanzada, esperanzado. Y también a no recibir energías negativas. Déjame decirte que estás en un momento energético muy directo, muy claro. Tú no quieres justificaciones. Tú no quieres excusas. Tú quieres comunicación clara, concisa y directa. Y siento aquí que como que aquí hay una energía tan hermosa que te rodea, la energía de las devastos, la energía del sol. Yo veo aquí un despertar, un reconocimiento de que alguien aquí te está valorando o tú quieres definitivamente manifestar un gran amor en tu vida. Y déjame decirte que este gran amor está a punto, a punto de tocar tu corazón. La energía de la templanza está aquí contigo, la cual te está indicando, sabes, sabemos que quieres amor. Sabemos que quieres este nuevo inicio con esta persona. Algunos de ustedes podrían estar a punto de conocer una energía muy estable. Energía Capricornio, Virgo, Tauro. Aquí también hay energía de Pisces, Cancer, un escorpio. Pero independientemente de la energía, el ángel Gabriel está aquí contigo siempre. Y te está indicando, sabes qué, entendemos tu disposición, entendemos tu deseo de amar y ser amado. Y te queremos reconocer, te queremos validar. Pero la clave, la clave de tu éxito en esta conexión va a ser el equilibrio. Así que el ángel te dice que recobres la paz, que recibas la calma, que recibas la tranquilidad de espíritu. Porque el ángel de la templanza te está acompañando. El camino, el camino que debes seguir es del equilibrio y la moderación. Entonces, esto requiere mucha paciencia, mucha serenidad y todo va a estar bien. Te dicen tus guías, todo va a estar bien. El amor que tú buscas lo vas a recibir. Intuitivamente están ocurriendo ciertos cambios en tu vida. Ciertas situaciones en tu vida que están proyectando cambios significativos en tu día a día. Y todo esto es divinamente guiado. Aquí hay una alma gemela que te espera. Aquí hay un encuentro entre tú y esta persona muy especial. Que eventualmente, eventualmente, aún dentro de la confusión que capaz sientas. Pero eventualmente yo veo que esto se va a manifestar. Va a tomar tiempo. Va a tomar momento de conocimiento, de conocerse. Pero veo aquí definitivamente que es un inicio. Aquí hay un despertar en tu persona de interés. Tu persona de interés está creando, está manifestando. Tu persona de interés quiere también lo mejor para él o ella. Y ha pasado por muchas experiencias en el amor. Tu persona de interés ha realmente tomado el tiempo para comenzar nuevamente a confiar en el amor, a comenzar a soñar, a visualizar lo que quiere. Y veo aquí que eventualmente esta persona va a estar recibiendo el gran regalo de amor la cual vendrá de ti a él o ella. Siento aquí que esta persona ha estado lidiando con ciertas energías que no tienen nada que ver contigo. Esta persona necesita lidiar con ciertos grupos o cierta crítica o cierta persona como que no lo quiere ver feliz, no la quiere ver feliz. Esta persona puede ser una energía, fuego, sagitario, un aries, un leo. Pero poco a poco esta persona está saliendo de su caparazón. Porque pues siento aquí que hay alguien en la vida de tu persona de interés que definitivamente no lo quiere ver feliz, no la quiere ver feliz, pero eso no lo va a aguantar. No la va a aguantar. Porque ustedes están destinados en un futuro cercano a estar juntos. Así que claramente decide lo que tú quieres con esta persona. Pon en oración, elévalo al universo, pide claramente lo que quieres. Porque veo aquí que vas a tener la oportunidad para poder conocer a esta persona poco a poco, poco a poco. Porque eventualmente la decisión de amor va a ser entre ustedes. Ustedes van a elegirse. Y ustedes van a elegirse día a día. Día a día. Así que lo que esté ocurriendo en la vida de tu persona de interés sobre una persona que no lo quiere ser feliz, tú no te preocupes. Porque el calma va a resolver eso. Pero la energía de la justicia está a su lado por lo que está indicando que luego de que él o ella se mantenga haciendo lo correcto, esta persona que se encuentra enviándole energías negativas, pues no va a tener poder sobre él o ella. Así que es muy importante, quédate tranquila, quédate tranquilo. Yo veo que esta persona de interés tiene emociones muy fuertes por ti, pero sí está lidiando con ciertos elementos de miedo, de percepción. Así que veremos luego adelante en un futuro qué exactamente cuáles son esos elementos de percepción. Pero veo aquí definitivamente que esta persona está pasando por unos momentos de realización de lo que quiere, con quién quiere estar, y esa persona eres tú. Esa persona eres tú, ¿sabes? Así que veo mucha validación, porque siento que esta persona se ve como que va a estar feliz contigo. Esta persona quiere recibir tu validación, esta persona quiere sentirse validada, reconocida, reconocido. Y si han estado interactuando recientemente o de repente no se hablan ya, esta persona siempre sintió esa energía como que, wow, Sagitario me reconoce, Sagitario me entiende, Sagitario me escucha. Me siento bien con Sagitario. Así que yo veo aquí que eventualmente, Sagitario, esta persona va a continuar comunicándose contigo y lo quiere hacer, y va a ser su elección, va a ser su elección. Así que veo aquí una vez más energía, tierra fuertemente, energía, agua. La energía que los está uniendo es el factor del comienzo, de elegir, quiero una vida nueva con esta persona. Ambos quieren tomar el riesgo. Ambos necesitan aceptar un posible futuro juntos y necesitan deshacerse de ese miedo, ¿verdad? La energía que los está dividiendo puede ser el conflicto. El conflicto no necesariamente puede ser entre ustedes el cómo manejar el conflicto, en cómo confrontar los obstáculos, ya sea en tu vida individual y o viceversa. Así que ambos tienen carácter fuerte. Yo siento que ambos son alfas. Ambos tienen carácter muy directos. Ambos tienen mucha inteligencia. Ambos tienen mucha capacidad para inclusive ambos de tener algún negocio propio. Ambos son líderes en su propia naturaleza. Y a veces esto puede ser un poquito conflictivo entre ustedes, pues porque su naturaleza dicta reconocimiento. Pero también simplemente es confrontar aquellos obstáculos que ambos, ya seas tú o ya sea esta persona, confrontar los obstáculos, ya sea de un nivel externo y simple y llanamente elegirse. Porque si se eligen, yo veo aquí un futuro muy brillante para ambos. Yo veo aquí si ambos deciden aceptar la incertidumbre, confiar en el proceso y realmente sacar afuera lo que sea que puedas definir como distracción. Ambos veo aquí un futuro muy, muy brillante para ustedes. Así que muy pronto vas a tener una conexión con esta persona. Muy pronto vas a hablar con esta persona. Así que claramente pon tus intenciones al universo. ¿Cómo es que yo quiero manejar esta comunicación, este encuentro? Y también toma la oportunidad para poder conocerse mejor. No tomar acciones al impulso, pero conozcan. Conoce a esta persona a nivel espiritual, a nivel material, a nivel intelectual. Porque yo veo aquí que esta conexión puede ser una conexión tan hermosa que luego, luego del tiempo se pueda definir en una conexión. Esta persona es una alma gemela para ti. Así que hay un gran potencial, gran potencial para ustedes. Así que mi querida, mi querido, yo te invito a que si esta lectura te ha llenado de esperanza, te ha llenado de energía positiva, que le des like. Si eres nuevo al canal, suscríbete. No te quedes como invitado. Suscríbete. Forma parte de esta gran familia. Si deseas una lectura privada conmigo, comunícate conmigo a mi correo electrónico. La información aparecerá en la casilla de abajo para más información. Como siempre, me encanta escuchar tu historia a través de tus comentarios. Adelante con eso. Comparte el video. Si sientes que hay alguien en tu vida que necesite de esta lectura, comparte el video. Así que yo te envío un beso. Te envío un abrazo. Como siempre, proyecta tu propia visión. Hasta luego. Bye.